Un saludo para todos nuestros clientes de IDEAR, mi nombre es Laura Onesa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca. En esta oportunidad quiero invitarlos a ser parte de nuestro nuevo plan de alivio o plan de negociación de la cartera, el cual tiene vigencia de un mes. Estamos ofreciendo alternativas de financiación a nuestros clientes en Mora, a través de qué? De la realización de acuerdos de pago con plazo máximo de 12 meses o de la alternativa de la reestructuración. El descuento del 100% de los intereses de Mora para aquellos clientes que se pongan al día con el vencimiento o con la totalidad de su crédito. De la misma manera, vamos a poder realizar la actualización en el reporte de las centrales de información financiera. Los clientes que vienen al día, al igual que los clientes que logren ponerse al día en este mes, podrán participar en diferentes sorteos al finalizar la campaña. La invitación para ustedes es que se acerquen a cada una de nuestras oficinas. En los municipios están disponibles los asesores, en la sede central están disponibles los asesores del área comercial de cartera para que lleguemos a un acuerdo y una negociación con cada uno de sus casos particulares. Idear, 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos. Y un deslizamiento es la causa de la ruptura del oleoducto Caño Limón Coveñas en Toledo Norte de Santander. El crudo cayó a una quebrada y causó una emergencia ambiental. Un derrame de crudo en el departamento de Norte de Santander causó una grave emergencia ambiental porque el crudo cayó a una quebrada del lugar. Según las primeras informaciones, al parecer un deslizamiento en el municipio de Toledo Norte de Santander serían las causas de la ruptura del oleoducto Caño Limón Coveñas. La mancha de crudo se ha expandido en diferentes caños, quebradas y ríos donde ha caído aguas del caño Lejía y río Culagá y en las horas de la tarde estaría llegando al municipio de Cubará Boyacá. La empresa Ecopetrol activó el plan de contingencia tanto en el departamento de Norte de Santander como en el departamento de Arauca por la mancha de crudo que cayó a una quebrada. La empresa Ecopetrol activó el plan de contingencia ambiental.